Música Nunca te limite, tampoco te agite Manténete humilde cada día, si el de arriba te permite Con nadie compita, no todos son compitas Mi rap está en Santana, truco de verdad Si a los míos toca, a pata o en troca La gente anda muy loca, la calor sofoca Aunque tengas ventilador, voy con tu salvador Y esta es mi tierra cabrón Deja que me relaje, que me eleve, que me viaje La energía de los árboles me mata en el coraje Bájale dos a Lego, quítate la venda a ciego Rapeando adentro un bus, fue donde matamos a Lego Difundo mi mensaje, lectores y poesía Poca cartera llena, mucha calma vacía Sol de mediodía, ¿dónde está María? Se ha pasado el tiempo y sigo haciendo de la mía Me imagino años atrás halando agua en un cántaro Con la espalda en esa atrendada como la del bárbaro El rap no había muerto y lo revivo como a Lázaro Vándalos Me imagino años atrás halando agua en un cántaro Con la espalda en esa atrendada como la del bárbaro El rap no había muerto y lo revivo como a Lázaro Vándalos No vengas de Ábaro, porque yo te formaría un escándalo Esto comienza, esto no es el ráctaro Prende el maquinón pa' que sientan que llegamos Dame el microfón, sabe aquí lo dominamos No nos quedamos, sigo firme, esto es lo que amo Rap centroamericano Donde venimos no olvidamos Se pa' dónde vamos Aunque me queme cuatro gramos Trato de moverme cauteloso Porque cuando gano veo que esto es tan celoso Tengo un flow bien asqueroso Sigo vivo por la paciencia del poderoso Me encanta la poesía, mi rap no es pornografía Mis palabras son sencillas Agradezco un nuevo día por el sol y la energía Por un niño que sonría La bondad y la humildad en verdad te hace río Pero imagino años atrás halando agua en un cántaro Con la espalda en esa atrendada como la del bárbaro El rap no a villamuerto y lo revivo como a Lázaro Vándalos Meca Pero me imagino años atrás halando agua en un cántaro Con la espalda en esa atrendada como la del bárbaro El rap no a villamuerto y lo revivo como a Lázaro Vándalos Vándalos Meca Taxi 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 Gracias.